Las ciudades del oeste del país se sublevan. Mohamed Elbibi viene de Mistrata. A sus 16 años toma las armas para defender su ciudad que resiste frente a las tropas del régimen. Hoy se reúne con sus compañeros de armas ubicados cerca a Sirte. Diez años antes, es en esta ciudad que el niño rebelde se cruza con Gaddafi. El guía libio está huyendo. Abandona su pistola de oro en un vehículo. Mohamed la toma justo antes de la captura del dictador. Cuando tuve la pistola en mis manos hubo muchos tiros, no entendíamos nada. Pero cuando vimos la multitud tratamos de entender lo que ocurría y supimos del arresto de Gaddafi. Fue una gran alegría. Para mí la alegría fue aún mayor por haber tomado dicha pistola. Creíamos que con el arresto de Gaddafi y su hijo la guerra terminaría en Libia. Nos imaginábamos viviendo una vida feliz. Nos dijeron que Libia sería como Dubái. Pero no hemos visto nada. Nada ha cambiado. De hecho, empeora. Vamos a ver. Nada ha cambiado. Bien. Eso es la 수도 de Gaddafi. Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mientras el Consejo Nacional da sus primeros pasos, miles de voluntarios se instruyen en el manejo de las armas para luchar contra el dictador. Gracias. Gracias. Ellos han reconocido que estaban equivocados, confundidos. ¿Por qué? Porque no existen datos de que en Libia tenga sitio una conspiración. La estabilidad, la ausencia del radicalismo islámico y de desórdenes, disturbios, etc., etc., es una situación conveniente a sus intereses. Ahora, se han convencido de que en Libia, a lo largo de 2,000 kilómetros por las costas del Mediterráneo, está todo estable. Además, Libia es una puerta hacia Occidente, a través de la cual millones de africanos tratan de ingresar a Europa. En este caso, cooperamos con los países europeos. Libia es un estado petrolero en una región muy importante. Nadie desea tener problemas con el petróleo, ya que esto conduciría a elevar su precio, lo que se observa en la actualidad. Occidente no está interesado de que en Libia haya disturbios y se desestabilice la situación. Todo esto demuestra la ausencia de cualquier tipo de complot o de una planificación del desarrollo de los acontecimientos en Libia. Occidente no está interesado en que la situación en Libia cambie. Tenemos la democracia. En el país prevalece la democracia del pueblo. Libia es la clave de la seguridad y los países occidentales conocen el significativo papel que juega Libia en el mantenimiento de la paz en África, en Darfur y en otras regiones candentes. Yo, personalmente, juego un importante papel en el establecimiento de la paz en estas regiones africanas. Además, Libia tiene inversiones en Europa y por esta razón no es conveniente para Occidente provocar disturbios en nuestro país. Por el contrario, si la situación en Libia deviene inestable, entonces Al Qaeda establecerá su señorío. Vendrá Osama Bin Laden y Libia se transformará en un segundo Afganistán. Millones de emigrantes se dirigirán a Europa, lo cual repercutirá en toda la región del Mediterráneo. Al Qaeda declarará la guerra al norte de África y Occidente se verá obligado a luchar y confrontar estos retos peligrosos, como resultado del cual comenzará una nueva acusación. El coronel Muammar Gaddafi afirmó que Libia está lista para una larga guerra contra las potencias occidentales, que ahora examinan los próximos pasos de la ofensiva que lanzaron hace 5 días con aval de la ONU. Libia está preparada para la batalla, sea esta larga o corta, dijo Gaddafi en su primera aparición pública desde el comienzo de la ofensiva, ante partidarios reunidos en su residencia cuartel de Trípoli en la noche del 22 de marzo. Este miércoles, el canciller francés Alain Juppé anunció que la primera reunión del grupo de contacto para Libia, que agrupa a Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y los países que participan en las operaciones contra Gaddafi, tendrá lugar el próximo martes en Londres. Nosotros venceremos ante sus cohetes. Vamos a resistir. Vamos a derrotarlos por cualquier vía. Vamos a derrotarlos ya sea a corto o largo plazo. Nosotros venceremos. Nosotros vamos a luchar y vamos a resistir y estamos dispuestos a librar una batalla por poco tiempo o por mucho tiempo. La masa de nuestro pueblo. Ustedes son nuestra mejor defensa aérea. Nuestra mayor fortaleza es nuestro pueblo. Gaddafi reiteró también que se mantendrá al servicio de su pueblo. Ahí están los aviones destruyendo, pero yo me mantengo firme al servicio de mi pueblo, al servicio de aquellos a los que les asiste la razón. Yo estoy aquí y voy a seguir aquí junto a ustedes. Los rebeldes libios ven la victoria sobre Gaddafi cada vez más cerca. Calculan que a finales de agosto podrían celebrar el triunfo final coincidiendo con el fin del Ramadán. Y mientras, la OTAN ha confirmado que las fuerzas de Gaddafi utilizaron por primera vez en esta guerra un misil Scud. Fue lanzado desde Sirte y dirigido contra la ciudad de Brega, en manos de los rebeldes, pero cayó a 5 kilómetros en el desierto sin causar víctimas. Según el coronel de la OTAN, Roland Lavois, el uso de estas armas no cambia el transcurso de la guerra. El régimen de Gaddafi ya no tiene capacidad operativa y podría, seguramente, intentar hacer un poco de ruido, pero no creemos que pueda llevar a cabo una operación significante. Comienza ahora una fase militar decisiva, según el Consejo Nacional de Transición, tras seis meses de guerra. Según los analistas, a Gaddafi le quedan muy pocas opciones. Los revolucionarios han comenzado el día celebrando la caída de Sirte, la ciudad natal del dictador, hasta que a media mañana ha saltado la noticia de que el propio Gaddafi había sido capturado allí. En principio se ha dicho que estaba herido de gravedad en las dos piernas, pero que seguía vivo y se le iba a trasladar en una ambulancia. Las últimas noticias apuntan a que el dictador habría muerto en una operación militar de la OTAN. Las nuevas autoridades libias anunciaron el jueves la muerte de Muammar Gaddafi. Estas imágenes fueron publicadas por las televisiones árabes y sitios web de las fuerzas del Consejo Nacional de Transición, el CNT. Muestran que el líder derrocado estaba vivo en el momento de su captura. Muammar Gaddafi está rodeado de combatientes del CNT. Su muerte fue anunciada por el portavoz oficial del CNT en Benghazi. Según él, Gaddafi murió a manos de los combatientes. Libia celebra su primera jornada como país liberado desde la muerte de Muammar Gaddafi. Las nuevas autoridades anunciaron que se regirán por la ley islámica llamada Sharia. En nuestra calidad de país islámico, hemos adoptado la Sharia como ley esencial. Y todo lo que resulte violatorio de la Sharia será considerado legalmente como nulo y sin valor. La nación libia y los cimientos de un estado legítimo harán que las negociaciones y los acuerdos internacionales sean respetados, según los criterios internacionales. Según la OTAN, la amenaza en el país cesó. La coalición internacional anunció que retirará sus tropas el 31 de octubre. La coalición internacional anunció que retirará sus tropas el 1 de octubre. La coalición internacional anunció que el 1 de octubre. La coalición internacional anunció que al 1 de octubre, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.